Acerca de lo romántico que traemos por ahí es el mi amor ¿Cuándo te acuerdas de mí? Suena más o menos así ¿Cuándo te acuerdas de mí? Echale un suspiro al viento y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti, darárame la canción Que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho Te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente Y el pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por una larga se me quita El vivir y pensar en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado neto Pienso en ti Solo en ti El lugar donde me gusta esconder El lugar donde mis sentimientos ven Junto a ti Junto a ti Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Que Dios bendiga tu mente Pensando en ti Pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado neto Pienso en ti Solo en ti Solo en ti El tiempo que donde me gusta esconder El lugar donde mis sentimientos ven Junto a ti 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 Junto a ti